Música Me faltan palabras para decirte adiós, me siento culpable por no darte este amor. Música ¿Cuántas veces te he pedido que te aleje y te aleje, solamente soy tu amigo, yo no quiero convivir? Música Me faltan palabras para decirte adiós, me siento culpable por no darte este amor. Música 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 Música